Prenda la motora, no vamos a frenar Prenda la motora, no vamos a frenar Prenda la motora, no vamos a frenar Súbele el nivel, el bajo Súbele el nivel, el bajo Que tamo encendido en el carro Súbele el nivel, el bajo Súbele el nivel, el bajo Ya te has aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto no es que sea yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi no es que sea problema Ayuda al prójimo ese es mi lema Ay, carro Pizarro, el doctor del crédito Si tú vienes paga Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando Si no encontraba solución Si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Strinda los motores nos vamos a frenar Arrendan los motores nos vamos a frenar Arrendan los motores nos vamos a frenar Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar Escúchalo caballó, sabe que nunca falló Para esto nunca salió, soy el mejor del año Hola que tal, como están toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Les mandamos un cordial saludo de su parte a su amigo Carlos Pizarro El Doctor del Crédito y pues bueno, estamos muy contentos Porque estamos entregando esta camioneta Hermosísima, 2025, 0 kilómetros La Ram Rebel La verdad, siempre la Rebel fue la preferida El Doctor del Crédito En color negro Y ahora que salió esta nueva versión 2025 Pues bueno, la verdad que estoy muy contento Y enamorado de la camioneta Y pues vamos a hacer las preguntas a nuestro cliente Que nos diga acerca de su experiencia por segunda ocasión con el Doctor del Crédito ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Adrián Ponce, mucho gusto Platíquenos don Adrián, su experiencia aquí con nosotros Segunda ocasión Vino a cambiar su vehículo Y ahora se lleva esta preciosa camioneta Increíble, la verdad es que la experiencia fue muy buena Muy rápida Desde ayer llegué, cuestión de minutos Y ya estaba todo listo Ya estaba la camioneta puesta Y pues también estamos bien contentos Muchas gracias Sí Qué bueno, qué bueno que le pudimos ayudar Este... ¿Por qué una camioneta? ¿Qué andaba necesitando? ¿Para el trabajo? Para la chamba, sí Para la chamba Para trabajar Para traerla con material Con... Para las dos cosas Con herramienta Con todo Sí, claro Para salir aquí con el campeón El campeón, excelente ¿Contento? ¿Te vas contento con la camioneta, papá? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, doctor ¿Cuál es tu nombre? Ay, Diego, Barça ¿Cuál es tu nombre? De la Real ¿Eso es? De la Real Eso está todo en el... Bueno, pues bueno, pues muchas gracias Muchas felicidades La verdad, este... Un logro más aquí en Canadá Te felicitamos Gracias a ti, Carlos Gracias a usted ¿Qué consejo le da a esas personas que lo están viendo por ahí? Que vengan, que se animen a dar una vuelta La verdad es que no se van a arrepentir Carlos siempre tiene una opción buena para apoyarlos Para ayudarlos Y para encaminarlos por un buen camino Y que se lleven de aquí un carro que les va a ser muy útil Excelente Pues bueno, ya lo saben 888 Don Mills Road En las instalaciones de Don Mills Cryler Está la casa del doctor del crédito Vengan a visitarnos Yo personalmente los voy a atender Y los voy a ayudar Para que salgan manejando Su camioneta Último modelo Muchas gracias Los espero pronto Y que Dios me los bendiga Gracias Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos